Jaret, buenas tardes. ¿A Mauri debió aceptarle en su momento la renuncia a Peláez o no? Buenas tardes, Capelo, Paco, un abrazo. Gracias por invitarme a tu programa. Gracias. Siempre es un privilegio poder estar aquí. Por mí estarías diario, pero sabes que tu presupuesto es caro, es la verdad. A ver, es que los goles son caros. Sí, sí, sí. Y sus ocupaciones también. Sí, sí, sí. Y sus ocupaciones. Pero por mí, diario, no te preocupes. Pero bueno, pasemos esto. No, no, no creo que se tendría que haberle aceptado. Creo que para terminar con un contrato, para terminar con una gestión como en este caso, la de Peláez al frente de un torneo, no creo que sea lo mejor a la mitad. ¿Por qué? Porque obviamente hay que terminar con esto. Y si viene otro directivo ahorita en este momento, tratar de cambiar las cosas en este momento. Pero en la pretemporada pasada sí. En la temporada, bueno, no sé si en la pretemporada ahí sí. Ahí sí. Ahí podría haber sido. Tú se la hubieras tomado. Sí, y si los argumentos estaban como para decir, tienes razón, ok, creo que si es lo mejor para los dos, adelante. Pero en este momento así, decir a mitad de torneo, no. A mitad de torneo, no. No, a mitad de torneo, no. Profesor Mario Carrillo, ¿debió Vergar aceptarle antes de empezar el torneo la renuncia a Peláez o no? No, 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 ok. Usted le desea mal a Chivas, ¿verdad? ¿Perdón? Usted le desea mal a Chivas, ¿no? No, 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 simplemente que él tiene, por supuesto que es algo importante en la directiva y en la elección de los jugadores, pero él no dirige ni juega, ¿sí? No sé hasta dónde haya elegido a los técnicos anteriores. Salvo Marcelo, Michel Leaño, todos. No sé si lo haya elegido él, no sé si haya elegido la continuidad de cadena, no lo sé. Pero esto que le pasa al Guadalajara es totalmente técnico, táctico y estratégico. El liderazgo empieza por el entrenador. Es el más importante. ¿Cómo se sentiría usted con un director deportivo como Peláez? ¿Se sentiría cómodo? No, yo creo que siempre es importante dialogar con él, con cualquier directivo, como cambiar impresiones. Hay dos situaciones. Una, que te dejen elegir los jugadores, como en Toluca, por ejemplo, que le dejaron elegir a Nacho todo. Ya hay una en que tú te tienes que adaptar cuando te eligen a los jugadores, tienes que sacar el mayor provecho posible. Este Guadalajara necesita un tremendo entrenador. Si lo es cadena sensacional, puede serlo. Pero sí necesita ya hacer algo importante. Paco, tomando en cuenta que tú sí le diste un título al Guadalajara. Tú sí, en poco tiempo, y no continuaste. ¿Ya le dieron demasiado tiempo a Ricardo Peláez? No. ¿Quieres más tiempo? Es que mira, a ver, vamos a separar... Tú sí pudiste. Un título, la Conca Champions. Tú sí, que fueron ni seis meses. Y él va desde el 2019 y no. ¿No has demasiado tiempo ya? No, para mí es una buena elección Ricardo Peláez. Para mí Ricardo Peláez es un director deportivo muy capaz. Muy capaz. Luego, Chivas es muy difícil. Chivas es muy difícil. Lo de la renuncia, yo quiero dejar en claro algo. Cuando tú renuncias, renuncias. ¿Me explico? Ahí está el tema. Ahí está el tema. Si me la aceptan, no me la aceptan. Es irrevocable. Claro. Y pasó con Holland en León. Lo haces público. Es que ya renuncié, pero no me lo aceptaron. No, yo creo que cuando renuncias, renuncias. Y si no, no renuncias. Entonces, Vergara sí debió aceptar la renuncia. No, es que yo creo que ni siquiera es un tema del señor Vergara. Es un tema directamente del que renuncia. Ok. ¿Me explico? Porque si no, no renuncias. Sí. Pero para mí Ricardo Peláez es la persona indicada en Chivas. La pregunta es, ya lo hizo Mario, lo explicó muy bien. ¿Cuánto tiempo más? No, ¿él eligió a Aleaño? No, él no. ¿Él eligió a Cadena? Ahí debió irse. Entonces, ¿sabes qué? Porque si no... ¿A Cadena sí? Bueno, pero es que me llama la atención entonces las declaraciones de Cadena de que Ormeño, el refuerzo bomba, llegó tarde. Porque si lo acordaste con tu director deportivo, no lo mencionas. ¿Quieres decir que le tiró una chinita, una insecta a Ricardo Peláez? Es que estás diciendo que el goleador, el que nos va a resolver el problema, nuestro refuerzo bomba, llegó tarde. Y si el jugador no responde en la cancha, porque no es fácil, no es fácil hacer goles. Hay que entender eso, no es fácil hacer goles. Es que Ormeño la tuvo de frente. Si no estás para hacer goles, no los vas a meter. Te llames como te llames, no es fácil hacer goles. Entonces, yo sí creo que la declaración de Cadena no abona mucho, no ayuda mucho. Es que llegó tarde. Hay cortocircuito. Pues, ¿cómo vas a decir que llegó tarde? A ver, en la era Peláez, cuatro técnicos, porque incluso la imposición de Marcelo Michel Leaño corresponde a la era de Peláez. Te lo tragaste, te lo tragaste. Te trataron como un vil empleado, Ricardo. Como un vil empleado te trataron. Usted, cállese, va Marcelo Michel Leaño. Va ese apóstol de los choros Valdano, bielcistas menosistas. Usted, Chitón. Usted, Chitón. Usted, que es el director deportivo, en esta se traga. En esta se calla. En esta cierra el hocico. En esta yo soy el patrón. Usted se calla. Usted es mi mandadero. Qué bueno, qué bueno que no eres mi jefe. No, no, yo sería brutal, ¿eh? Qué bueno. Pero bueno, Marcelo Michel Leaño pertenece a la gestión de él. Corroboró en su momento Atena, trajo a Víctor Manuel Bucetich, Marcelo Michel Leaño, y se quedó con Cadena. Cuando en su momento Jared Borghetti estaba el Tuca Ferretti, salvo que no tengan dinero, y la jodidez no es para los grandes, o estaba Reynoso, que hizo campeón a Cruz Azul. ¿Tú hubieras dejado a Cadena o hubieras tomado alguno de estos dos que estaban disponibles? Híjole. Hubieras tomado esos dos. Hay que analizar primeramente cuál es el estilo que tienen esos dos técnicos, si se pueden adaptar al plantel que tienes. Es que eso es lo que creo que ha pasado mucho por Chivas. Contratan técnicos que no van para nada de acuerdo en el estilo de jugadores que tienes. Y creo que eso también pasó un poquito con Bucetich. Bucetich conocemos hasta cierto punto la forma y estilo de juego. Y Chivas nunca se ha destacado por ser un equipo que sepa defenderse muy bien. Porque a Chivas le exigen más otras cosas. Más que defenderse bien, es jugar bien, es espectáculo, tienes que ganar y tienes que ganar bien. Entonces, hay algunos clubes que sí puedes trabajar y puedes tener tiempo para llegar a encontrar esa parte, y hay otros en los cuales no, no va. O sea, por momentos mostró buenas cosas con Bucetich, pero seguramente tampoco era de la gran manera. De la maravilla. Entonces, tienes que primeramente, te digo, analizar el plantel que tienes, qué puedes hacer con ese plantel y con qué técnico puedes lograr lo que buscas. Ok. Eso es lo que siento. Ahora, en el caso de Reynoso, él jugaba en Cruz Azul con línea de 4 o línea de 5. Rompía en todos los partidos. Siempre iba de 4 a 5. El Tuca, su línea de 4. Y este equipo con Marcelo Micheleaño jugaba línea de 4. Cadena sí va y lo cambia a línea de 5 y le funciona. Lo hizo mejor que Marcelo Micheleaño. Pero se los dije con sus asegúnes, contra Cruz Azul no les marcan un penal en contra. Le ganan dos veces a los Pumas, uno de los equipos más inflados de nuestro torneo. Le ganan a Tijuana, uno de los peores equipos del certamen. Y contra Necaxa no expulsan a Pavel Pérez dentro de los primeros 5 minutos. Viene el Atlas, donde les dan un gol incluso en fuera de lugar a las Chivas. Y el Atlas los exhibe en su realidad. Son 9 partidos consecutivos. 9 partidos consecutivos. 4 técnicos. Han gastado 60 millones de dólares. 15 jugadores, de los cuales ya solo 8 están en el plantel. ¿Qué más tiempo quieres darle, Paco? No, no, yo no. Yo no. ¿Por qué tendría que quedarse? No, ¿por qué no? Porque resolver las cosas... El correr a todo el mundo no te resuelve las cosas. No, no, solo a él. No, porque él hoy es el líder del proyecto. ¿Y si es líder? Es que a mí no me consta, Álvaro. Claro que es líder. ¿Por qué crees que no es líder? Sí, no, es el líder del proyecto. A mí no me consta. El primer semestre, Alexis Vega y Antuna, él dijo, no va a haber indisciplinas. Alexis Vega y Antuna se rieron. Bueno, pero es eso. El primer argumento. A mí lo que no me consta es si le impusieron a Leaño o si le impusieron a Cadena. No me consta. No me consta. Se me haría difícil que Ricardo aceptara uno y dos técnicos impuestos. Se me haría difícil pensar de él. Sí. Que tiene un currículum espectacular en Selección Nacional, en América, Cruz Azul, en fin. No es fácil dirigir a Chivas. No es fácil gestionar deportivamente a Chivas. No es fácil. No, no, no. Y menos hoy. Un relajo. En donde hay tantos extranjeros. Menos hoy. Sigan con su tradición. Sigan con su tradición. Eso tiene que continuar. Profesor Mario Carrillo. Tienes que poner atención a lo que acaba de decir Borghetti. Sí. Sí. Hay entrenadores muy buenos y extraordinarios, pero hay entrenadores para cada equipo. Es decir, no cualquier entrenador se adapta a cualquier equipo. Este Guadalajara no era para el Flaco Tena. Es decir, no era para Bucetich. Bucetich está diseñado para ese Monterrey, que tiene un plantel y que sabe escoger. Y se dirige solo. Esto, esto, no, no, no. Estratégicamente lo hace bien. No se pelea con los jugadores. Pero el Guadalajara no basta con ser estratega. Tienes que ser tácticamente un gran trabajador. Acomodar las piezas adecuadas. Darle un sentido a los jugadores. Saber mentalmente cómo son. Respirarlos. Profesor Mario Carrillo. Respirar. Pararte en la cancha y respirar. Cómo es un jugador para saber qué estilo le puedes dar para hacerlo rendir. No cualquiera. Profesor Mario Carrillo. Eso es lo que dijo Borghetti, que lo dijo muy bien. Ahora sí, dime. Ahora sí, dime, por favor. ¿En qué año estuvo usted como auxiliar técnico de Guadalajara? Yo me inicié. Yo me inicié con la Volpe. ¿Con la Volpe qué año? Con Bracamontes y después con Ensurdo López, por ahí del noventa. Noventa. ¿Qué tan difícil? ¿Le hicieron la vida imposible? Lo conozco perfectamente. ¿Le hicieron la vida imposible? A mí no. No. Simplemente... ¿El vestidor era complicado o sencillo? No, simplemente que ellos tienen una manera de pensar históricamente. En el noventa. Los jugadores en todo el estado de Jalisco son de una mentalidad diferente. Todo el estado de Jalisco. Ah, déme un ejemplo de eso. Ocotlán, por ejemplo, Salcido, es de los mejores jugadores que hay en el país. Sí. Salcido. Lateral izquierdo, el mejor lateral izquierdo, para mí, de todos los tiempos, es Carlos Salcido, es de Ocotlán. Sí, coincido. Pero también tiene otros, como mi compañero El Pío Herrera, que pasa a descansar. El Pío Herrera era de otra mentalidad y era para el Atlas. Su limitación futbolística y mental era para el Atlas. Entonces, hay jugadores para el Guadalajara y hay jugadores que no son para Guadalajara. ¿Qué me está diciendo con los jugadores de Jalisco en su mentalidad? Que tienen, que hay que saberlos tratar. Que tienen una manera especial de tratar a los jugadores de Guadalajara, de Jalisco. Es muy diferente el del norte, el de Monterrey. Es muy diferente por Getty, por ejemplo. Es de Sinaloa. Es muy diferente. Es muy diferente la de la Ciudad de México. Son mexicanos diferentes.